Había una vez una niña, bastante desobediente, que frecuentemente se escurría en el bosque en busca de algo insólito, sirenas. Y en esta fabulosa búsqueda, a la nena no le importaba nada. ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? ¿Entro o no entro? Bueno, sí, dale, entro. ¿Infringir propiedad privada? ¿Usurpar lo ajeno? ¿Transgredir lo prohibido? ¿Por qué no? Soy cute y siempre me salgo con la mía. Es así como esta niña, con rizos color amarillo, sin pedir permiso se instala en la misa. Saborea una bebida, una segunda y hasta una tercera. Disfrutando con delicadiza del chocolate brownie, que no es suyo. Luego, sin mayor vergüenza, Ramona procede al living, y distraída con su propio aburrimiento, se acomoda en el sillón grande, pero no, es incómodo. ¿Cuál es el mejor para reposar? La niña examina. Parece ser que la tercera opción es finalmente de su agrado. ¿Qué está pasando? Nos preguntamos sin entender. Nada. Desde que trascendió el hogar, su realidad se transforma. Y mamá textea. Pesada. Dramática como siempre. Ramona, contéstame. ¿Qué quieres almorzar? ¿Pollo con papas? Tengo fideos también. Ramona, ¿por dónde hagas la pavorita? ¿Dónde estás? ¿Te quedas? Absoluta indiferencia. Me duele la panza. Otra vez más, la niña se interna en la intimidad de lo que no le incumbe. Curiosa, siempre buscando sirenas, sube a lo desconocido. Está muy oscuro allá arriba. Mejor me bajo. Continúa explorando. Prueba la cama grande y no. Está dura. No está tan buena. La actitud ahora es retroceder nunca, rendirse jamás. Así que prueba otra cama. Y ya. La tercera es la vencida. Por fin encuentra ese lugarcito ideal para sumergirse en... Selfigram, la aplicación que te permite espiar lo que otros son y desearle ser lo que no te concierne ser. Ramona es probablemente pequeña todavía para janguear allí, pero... ¿Qué importa? Mamá no está. Y en la app hay un montón de sirenas y frutas deliciosas. La cúbia vencida. La cúbia vencida. ¡Ah! La cúbia vencida. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que no eres un producto de mi imaginación por comer tanto chocolate, ¿verdad? No. ¿Y vos quién sos? ¿Qué haces acá? ¿A dónde vas? ¿Qué haces? Se sonríe porque, ¿por qué no? La nena no entiende nada y a las respuestas las tiene ella. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, todavía buscando sirenas, con la misma intensidad con que había comenzado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!